Hola, ¿qué tal? Consejo extraordinario del puerto para abordar la crisis abierta por la anunciada marcha de MERSC a Marín. El presidente de la autoridad, Enrique López Veiga, anuncia una reunión con la Naviera en Algeciras para el próximo día 27 de abril. Se lo contamos en detalle tras los titulares. El hermano Donaire expulsado de la orden de los enfermos pobres por supuestamente apropiarse para la congregación de una herencia millonaria de una anciana discapacitada. El obispado de Tuibigo se personará en el juicio como acusación particular. También garantiza la continuidad de la casa acogida de Teis. Nace una nueva iniciativa turística, los minicruceros de hasta tres días por las rías gallegas. Una experiencia donde el viajero podrá disfrutar no solo de las islas o los paisajes, también de nuestras localidades marineras y su gastronomía. Navegarán durante todo el año como un reclamo turístico más. Berizzo reconoce que el equipo tiene entre ceja y ceja a conseguir la quinta plaza de la clasificación porque esa es la más cómoda para jugar la UEFA la próxima temporada. Este sábado llega el Betis a Balaidos, encuentro para el que el míster recupera a Marcelo Díaz, quien tiene ya el Alta América. Pendientes de lo que diga Puertos del Estado al respecto de la marcha de Mersk a Marín, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo asegura no dar la batalla por perdida y anuncia un encuentro para abordar el asunto con la propia naviera. Ya hay fecha y lugar para la reunión entre Mersk y la Autoridad Portuaria de Vigo el 27 de abril en Algeciras. Una cita en la que el presidente del puerto intentará convencer a la multinacional de que quizá tampoco es tan buena idea irse de Vigo porque Marín no tiene ni los mismos servicios e infraestructuras ni el mismo espacio. Cree Enrique López Veiga que la multinacional se equivoca si se marcha y así se lo trasladará. Voy a intentar convencerlos de que hay factores que a mellor non tuveran en conta, os costos que se imponen aos clientes, os problemas que lle suponen aos clientes que a mellor non le trasladaron directamente, que me parece que non le trasladaron. Aquí hay un escáner, aquí hay un detector de Megaport este, hay un PIF mucho mayor, en fin, yo no sé si esto se habrá tenido en cuenta o no. Yo no tiro la toalla, eso está claro, no tiro la toalla, yo intentaré revertir que se reviate la situación porque creo que al final es malo para todos. El presidente de la autoridad portuaria comunicó esta decisión a los miembros del Consejo de Administración que celebraron este viernes una reunión extraordinaria. Intenta evitar López Veiga enfrentamientos políticos con este asunto pero le está siendo complicado. Defendió durante su comparecencia al anterior presidente del puerto, increpado por Abel Caballero. En ningún momento cree López Veiga su antecesor, pudo tener conocimiento de las intenciones de MERS porque había un acuerdo de confidencialidad. Respondía así al alcalde de Pontevedra que aseguraba en las últimas horas que los movimientos de Vigo eran un brindis al sol. Bueno, pues esa es su opinión. A ver, no queremos, yo insisto mucho en el aspecto legal de las cosas. Yo no tengo nada, lógicamente, pero no voy a tener ni contra Marín ni contra el puerto de Marín, nada. Yo lo que no quiero es que yo no pueda competir por cuestiones legales con el puerto de Marín. Si esas soluciones se remueven, oye, después el mundo es libre y la competencia es libre. Pero yo no puedo competir con el puerto de Marín por una cuestión legal. El brindis al sol, bueno, son opiniones, ¿y qué pensaba con los rellenos? El puerto de Vigo está ahora a la expectativa de movimientos de terceros, de puertos del Estado o, en último caso, de MERSC. En crónica política, el Ayuntamiento de Ponte Caldela se ha solicitado adherirse al área metropolitana de Vigo y así se lo ha comunicado su alcalde Andrés Díaz al alcalde de nuestra ciudad, Abel Caballero, que ve esta petición con muy buenos ojos para acabar siendo un gran área de 30 concellos. Ponte Caldela quiere ser partícipe del área sobre todo por el transporte metropolitano porque, como reconoce su alcalde, buena parte de su población trabaja en Vigo y su área de influencia. Ponte Caldela sería el consello, eso sí, más alejado de nuestra ciudad, de los que conformarían el futuro área metropolitano, pero el consello lo tiene claro. Estamos estudiando las fórmulas y, bueno, el interés que puede tener Ponte Caldela se incluirse en el área metropolitana, por el tema fundamental que es el transporte metropolitano. Quería discutir con él el tema de costes y, bueno, pues cuestiones más técnicas para una posible inclusión. Que yo apoyo la incorporación de Ponte Caldela en el área metropolitana de Vigo. Creo que tiene un gran interés para Vigo y para Ponte Caldela. Creo que es parte de la lógica sociológica en la que vivimos, porque Ponte Caldela es parte del área metropolitana sociológicamente considerada de Vigo. Por cierto, que Vigo aún no ha entrado en el transporte metropolitano tal y como se comprometió en su día algo que preocupa a la Junta de Galicia. Lo único que faltará entonces será la incorporación de Vigo al transporte metropolitano. Se puede hacer de un día para otro. Simplemente firmar un convenio como han firmado los ayuntamientos del área metropolitana. Y es una condición firmada, pactada, acordada entre los 14 ayuntamientos y la Junta de Galicia firmada por el señor Caballero. Y estamos esperando que se incorpore para que por fin podamos poner en marcha, llevar al Consejo del Asunto la modificación de la ley del transporte, de la ley del área de Vigo. Por lo demás, el gobierno autonómico ha vuelto a insistir en que pagará el 100% de la estación intermodal. Eso sí, los accesos y la urbanización del entorno son otra cosa. Son, dicen, cuestión exclusiva del Consejo. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es urbanizar las calles de Vigo, es construir una rotonda, rotonda de acceso a la zona de la estación del AVE, al centro de Tomein y a la estación de autobuses. Eso es lo que queremos que entienda el señor Caballero que, por lo que hemos visto, todavía no ha comprendido, no ha diferenciado que la estación intermodal, evidentemente, la va a financiar el 100% la Junta de Galicia. En clave de partidos políticos, el PSOE busca reestructurarse y tener un candidato para este otoño que hay elecciones a la Asunta. Los socialistas quieren ganar esos comicios y la alcalde, Abel Caballero, encabeza la búsqueda de la persona adecuada para el socialismo, para el PSOE. Está seguro de que el nuevo presidente de la Asunta, de hecho, será socialista por el desgaste de ICF y Jo, pero no quiere hablar de cargos en la Secretaría General. No le interesan, asegura. Miren, no solamente no voy a ser secretario general del Partido Socialista de Galicia, ni siquiera voy a estar en la Ejecutiva, porque mi papel es otro, es presidir la FEN. Yo tengo el jueves una reunión en Madrid con todos los presidentes de todas las federaciones municipales, de todas las comunidades autónomas de España. El jueves yo reúno al presidente de la Federación Andaluza, de la Federación Estudiana, de la Federación, todas las federaciones. Los presidentes de los alcaldes de cada una de las federaciones. Pues ese es mi objetivo. Por cierto, lo que más me gusta y lo que yo sé hacer bien, las cosas como son. Y quiero estar ahí. Yo soy mucho más persona de institución que persona de partidos. El arzobispado de Barcelona, del que dependen los hermanos misioneros de los enfermos pobres, expulsa de la orden al hermano Donaire, antiguo gestor del hogar Enteis. Al hermano Donaire, a quien vemos en estas imágenes de archivo, se le acusa de un delito de estafa por quedarse para la congregación la herencia de una discapacitada fallecida en torno a un millón de euros, por lo que el fiscal pide una pena de cárcel. El arzobispado de Tuibigo se personará en el juicio como acusación particular, al tiempo que garantiza la continuidad de la casa de acogida Enteis. Y el juez de Cangas, encargado de instruir la causa contra los morones, ordena también el ingreso en prisión del padre del líder del clan, Olegario Jiménez. Con él son ya cuatro de los once detenidos el pasado martes, en el marco de la operación Vida, los que se encuentran en cárcel preventiva. Los otros tres son su hijo y líder del clan, Sine Jiménez, y sus otros hijos, Saúl y Juan Paulo. A todos ellos se les acusa de pertenencia a organización criminal, extorsión, coacciones, así como también un delito contra la seguridad social y otro por blanqueo de capitales. El magistrado dejó en cambio en libertad sin fianza a otros cuatro detenidos, la madre de Sinaí, su esposa, un sobrino y otra mujer allegada al clan. En su caso tendrán que presentarse los días 1 y 15 de cada mes en dependencias judiciales. Desde ahora los ciudadanos ya pueden pedir cita para el registro de Vigo desde la web de la Asunta. Con este nuevo servicio que acaban de poner en marcha, facilitarán la realización de trámites en la unidad de registro e información de la delegación territorial. Es un proceso sencillo en el que el usuario escoge la oficina, selecciona el número de solicitudes que va a realizar, elige el día y también la hora y finalmente introduce sus datos personales. A continuación recibirá un SMS y un correo electrónico con el código de su cita. Navegar por las rías gallegas en un crucero y disfrutar de todos sus encantos ya es posible. Empiezan a circular los minicruceros, una alternativa turística pensada para disfrutar todo el año. Empieza una nueva iniciativa turística en Vigo, cruceros costeros de Galicia, una forma diferente de disfrutar de gastronomía y paisajes. Podremos llegar a mover hasta 10.000 personas por las pequeñas vilas. Vamos a poder promocionar los nuestros productos del mar. Los restaurantes que van a participar en este proyecto van a tener que poner viños de Nación de Orixe, productos de Galicia de calidad, pesca de rías, todos esos productos nuestros de calidad. Los minicruceros entran en funcionamiento con dos rutas. Tesoros de las rías de Galicia que recorren las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa y el segundo con un itinerario por las Islas Atlánticas y Villas Marineras. Los cruceros navegarán todo el año con posibles alternativas si la climatología lo impide. Tenemos una alternativa en caso de un mal tempo. En mal tempo non é chuvia, mal tempo é un alerta a la ranxa. Entón, haberá un desplazamento por terra complementario durante o momento que afecte ese traseto. O resto, o barco e os barcos van a sair. Vai a haber unha opción ir en barco ferry para o que quere empezar a navegar. E ten un pouco de medo ao mar. Vai a haber a opción en barco veleiro como tripulante durmindo en terra. A opción de navegar nun barco exerce a un propio capitán. O incoto o barco. La consellera del mar considera el proyecto un avance para situar a Galicia como destino turístico tamén fuera de temporada. Debemos combinar la economía pesquera con la economía lúdica y turística. Esa economía que aúne el conocimiento del medio marino con las visitas a sus puertos que sirven de frontera y acogida al tiempo a las gentes que desde el mar se acercan a ellos. La iniciativa que hoy arranca servirá, estoy segura, de palanca de movimiento que complemente el papel que hoy juega la pesca aprovechando los puertos, tanto los de la comunidad autónoma como los de las propias autoridades portuarias, puertos de interés general del Estado. Los cruceros se promocionarán en oficinas y ferias de turismo, además de agencias. Rueda de prensa de Eduardo Berezzo en Amadroa en la previa del Celta Betis de este sábado en Balaidos. El objetivo está claro, sumar una nueva victoria para acercarse un poquito más a la tan ansiada quinta plaza, la que da derecho a jugar la UEFA la próxima temporada sin sobresaltos veraniegos. El Celta volverá a entrenarse este sábado por la mañana antes de que ya por la noche reciba al Betis en Balaidos. Será tras ese entreno en Amadroa cuando conozcamos la lista de convocados, en la que ya es seguro estará Marcelo Díaz, quien en las últimas horas recibía el Alta América. Sí, está disponible, sí. A pesar de que los verdibrancos no se juegan gran cosa, Berezzo no quiere despistes. El Celta sueña con Europa, pero eso implica estar despierto en todos y cada uno de los partidos. Nuestra energía es muy buena y eso nos tiene que llenar de fuerza para ganar mañana, salir a ganar jugando nuestro fútbol mañana. Nuestra defensa necesitará de estar muy ajustado en la marca y luego apostar a lo que siempre imaginamos que es un ataque con imaginación, de movilidad, con dinámica y sostenido pensando en que el partido es tan importante como el difícil partido que ganamos en Gijón. El objetivo es sumar una nueva victoria que permita sentarse en la quinta plaza de la clasificación, la más cómoda para jugar la próxima temporada, la UEFA League. Imaginamos terminar lo más arriba posible y la planificación de un quinto o un sexto lugar nada tiene que ver con la de un séptimo lugar. Y eso, nuestra clasificación sí podría depender de nosotros, independientemente de lo que suceda en la final de la UEFA siempre y cuando el Sevilla termine por detrás. Dicho todo esto, hay que seguir corriendo e imaginar menos cosas y pensar en el Betis. Y es que el camino hacia Europa se hace como el de Santiago, paso a paso. O mejor dicho, en fútbol, partido a partido. Ponemos así el punto y final de este informativo. Recuerden, en todo caso, como siempre, que hay más noticias en la página web www.radiobigo.com así como en el 100.6 del Dial de la FM y el 1026 de la Onda Media. Buen fin de semana. ¡Gracias!